Bienvenidos a Malvis Tejidos Glam En este video les voy a compartir como realizar tu propio choker o tu propia gargantilla Estas gargantillas están ahorita super de moda Complementan cualquier outfit Y es una puntada muy básica, muy sencilla de hacer Como todo lo que les muestro Es muy lucidora Esta gargantilla nos hace lucir muy bien Lleva aquí un dije que es de su elección si se lo quieren poner o no Es solamente una idea, como siempre les comento Ustedes lo pueden adaptar al color que deseen Al grosor del hilo que quieran Le pueden agregar perlas, chaquiras Le pueden poner más dijes aquí al todo alrededor Como ustedes lo deseen Espero que les guste Que disfruten hacerlo Y que me compartan sus fotos si es que lo realizan Les dejo el enlace en mis redes sociales En mi Facebook o en mi Instagram Para realizar esta gargantilla o este choker Vamos a utilizar Esta hilaza de la marca Omega del número 10 La voy a elegir en color negro Es muy finita La voy a tejer con el gancho del número 8 También tiene una punta muy delgadita Voy a colocar un dije Si es de su elección poner dije Si no, no lo pongan Pueden elegir el que gusten Una aguja con hilo del mismo color de la hilaza Tijeras Estos broches de gancho Para poder abrocharnos la gargantilla o el choker Estamos realizando una cadena De lo ancho de nuestro cuello Aquí esta primera reforzamos Y voy a hacer la cantidad de cadenas necesarias Hasta que rodee mi cuello Si yo lo quiero más ajustado o más flojo Yo elijo la cantidad de cadenas que quiero ponerle Si les sirve de referencia Yo realicé 135 cadenitas Este va a ser para mi Y yo no quiero que me quede muy apretado Entonces por eso coloqué esta cantidad Ya una vez que hayamos terminado Las cadenitas que deseemos Subo con 3 cadenas Para formar mi primer macizo Y en la cuarta cadenita Voy a realizar Un macizo de 3 sacadas Hago 2 cadenas Dejo 2 cadenas De base De base Y en la tercera Realizo Un macizo Tomo la asada En la siguiente Otro macizo O vareta También de 3 sacadas También de 3 sacadas 2 cadenas Dejo 2 cadenas Aquí abajo En la cadena base Y en la tercera Realizo Otro macizo Otro macizo O vareta De 3 sacadas Tomo la asada Y en la siguiente Otro macizo O vareta Así tendría que irnos quedando Esto lo pueden hacer De verdad Que de la forma Que ustedes deseen Ya sea puros Macizos O puras varetitas En todo Aquí La cantidad De cadenas Que pusieron En este caso Yo lo voy a dejar Así Para que tenga Estos cuadritos Y que se vea Como encaje Aquí ya terminé La secuencia De 2 varetas 2 cadenas 2 varetas 2 cadenas Y también dejando De espacio 2 cadenas En la parte de aquí abajo En la cadena base Entonces Aquí ya Está terminado Quedaría de este modo Y vamos a darle Un toquecito Final Como aquí terminé Con mis 2 2 varetas Voy a hacer 3 cadenas Y la uno En la parte De aquí abajo Como si fuera Otra Vareta Así Porque quiero Que El punto picot O los piquitos Que vamos a hacer Ahora Queden Del lado derecho Subo con una cadena Y voy a hacer Un medio punto 2 medios puntos Hago 2 cadenitas Al aire Y en estos 2 medios puntos Aquí Meto mi gancho Tomo la lazada Jalo Jalo Y deslizo Hasta el final Para que me quede Aquí El piquito Y el piquito Continúo haciendo Los puntos Los medios puntos Perdón Y ustedes deciden La cantidad De medios puntos Que deseen Para después Hacer el punto picot O poner esta Lagrimita O piquito Como le digan Dos cadenas Y deslizo Así Y continúo Haciendo Medio punto Espero que se pueda Apreciar bien Porque es En color negro Pero Esto Bueno Lo pueden hacer En el color Que ustedes Deseen Que Que les Combine Con su ropa Yo lo hice negro Porque Aparte Que me gusta Este color Se me hace Super combinable Y Están Como que Muy en moda En color negro Yo estoy tratando De hacer Un Un piquito O el punto picot En En medio De De los dos De las dos Varetas Así Para que Quede Aquí un piquito Aquí otro piquito Y Tratar de que Me quede un piquito En cada En cada par De varetas Si pues Entonces Continúo De este modo Cuando Lleguemos A la mitad De Estar poniendo Los piquitos Vamos a Medirlo Que sea La mitad Para Colocar El dije Entonces Lo pongo Así Y Lo coloco Aquí Me faltaría Uno Aquí va El piquito También Le pueden Poner Shakira Perlas Perlas Para Darle Un Toquecito Especial Bueno Ya llegué Aquí a la mitad Hago Las dos Cadenitas Y Le voy a Poner Este Dije De corazón Entonces Lo coloco Yo creo Que antes De las Dos Cadenitas Si Lo Meto Por aquí Saco Una Lazada Otra Cadena Y Deslizo Y Y aquí Queda Ya Colocado En En El Piquito El Dije Entonces Continuo Haciendo Los Medios Puntos Y voy A terminar De hacer Este Punto Picot Hasta Llegar Al Final De la Hilera Así Va A Quedar Ya Colocado Y Queda Muy Seguro Porque Lo Estamos Uniendo Con 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 El Mismo Hilo Que Estamos Tejiendo Voy A Continuar Hasta Terminar La Hilera Ya Llegué Al Final De la Hilera Voy Ahora Hacer Tres Cadenas Para Formar Otro Macizo O Que Quede Como Otra Vareta Y Poder Subir Y Realizar El Mismo Punto Picot En La Parte De Aquí Arriba Y Que Nos Quede También Del Lado Derecho Del Tejido Entonces Realizo Una Cadena Para Hacer Aquí El Primer Medio Punto Otro Medio Punto Y Realizo El Primer Punto Picot Y Continuo La Misma Secuencia Tratando De Que El Punto Picot O El Piquito Que Estoy Realizando La Parte De Aquí Abajo Quede También Aquí En La Mitad De Par De Varetas Con Este Hilo Tan Delgado Nos Da Un Terminado Muy Fino Como Si Fuera Un Encaje Nos Da Da Esa Ilusión Y La Realidad Es De Que Está Hecho A Crochet Está Hecho A Mano Y Luce Muchísimo Se Ven Super Lindos Así Continua Entonces Hasta Llegar Aquí Al Final De La Hilera Para Rematar Llegando Ya Al Final De La Hilera Voy A Realizar Dos Cadenitas Para Rematar Y Terminar Esta Hebra Que Nos Va Sobrando La Vamos A Esconder Aquí En El Tejido Vean Que Bonito Quedó Y Con Los Piquitos Pues Ya Le Da Una Vista Más Delicada Ahora Vamos A Pegar Los Brochecitos En Esta Parte Aquí Tengo Uno Y Este El Otro Voy Voy a Hacer Un Nudito En La Parte De Aquí Abajo Así Para Que Se Pueda Atorar Entonces Aquí Tengo Mi Lado Derecho Y Voy A Pegarlo Por La Parte De Atrás Voy A A Segurar Primero La Oja Así Así Le Doy Las Puntadas Necesarias Para Que Quede Super Fijo El Broche Y No Se Vaya A Soltar Y Es Así Como Queda Ya Terminado Este Chocar Este También Lo Realicé Con Puras Varetas Y Le Puse Punto Picot También Se Ve Muy Bonito Puesto Este No Tiene Dije Es Así Más Simple También Tiene Los Los Broche Citos Para Poderlo Ajustar Y Este También Así Queda Ya Con Los Broches Y Es Así Como Queda Terminado Esta Gargantilla O Choker Ideal Para Complementar Cualquier Outfit Espero Que Les Haya Gustado Les Invito A Que Se Suscriban También Me Pueden Encontrar En Instagram Como Malvis Tejidos Glam Y En Mi Página De Facebook Malvis Tejidos Glam Las Espero Por Ahí Hasta Pronto Bye MY Im II I I I Gracias.